Esta vivienda ubicada en el barrio Calasans de Medellín fue una de las primeras estructuras desmontadas por el nuevo escuadrón anti invasiones que recorre las calles de Medellín en busca de construcciones ilegales. Fue muy mal hecho para eso, amigo, porque todos necesitamos vivir, todos necesitamos un rancho. A pesar del disgusto que genera esta medida, la alcaldía explica por qué es necesaria y cuál es la oferta para los desalojados. Aquí no podemos seguir permitiendo que la gente construya donde quiera, que la gente vaya sentándose en cualquier parte. Al construir una casa que no cumple con la norma, a lo mejor en un sector que tampoco cumple con la norma, puede incluso tener su vida en riesgo. Blanca Quintero, habitante del sector Altos de la Virgen, es una de las 80 mil personas que viven en zonas de ladera e invasión en Medellín. Su vivienda podría ser desmontada por el escuadrón en los próximos días. Todos los que estamos aquí, estamos es por necesidad. La orden que tiene este escuadrón, que ya ha desmontado 80 viviendas, es actuar en menos de 72 horas. El equipo de 90 funcionarios lo conforman abogados, ingenieros y psicólogos. La orden que tiene este escuadrón en los próximos días. Entonces, hoy lo que vamos a hacer. Gracias por ver el video.